Rulemanes Industriales, Agrícolas y Transporte, 2-402-5222, estamos en Ocuart 2037, página web www.rulemanesindustriales.com.uy Lo mejor en Rulemanes, Rulemanes Industriales, 2-402-5222, 2-402-5222. Carlos, hace no mucho tiempo, en una entrevista, una vez venido de la Copa del Mundo, vos dijiste que algo así como que habías viajado dentro del grupo de dirigentes porque fuiste un buen alcahuete, que los malos alcahuetes se quedaron en Montevideo. Yo que te conozco hace unos tantos años, sé que había mucha ironía en eso que dijiste, pero fue una frase que quedó como marcada. Contanos un poco, ¿por qué lo dijiste en aquel momento? ¿Y cuál era la ironía, si es que la hay, que querías de alguna manera marcar o establecer? Bueno, lo que pasa es que los que están un poco en esto que conocen del fútbol, empezaron los ataques, hay una brecha, y no vamos a descubrir otra cosa, hay una brecha en la cual se complica, ¿verdad? Y bueno, las redes empezaron a atacar, y bueno, creo tener una espalda bastante grande en ese aspecto porque pasaron por todos. Si vos supieras todas las puteadas que me habían echado en el correr de que era entrenador, no te imaginás, no sabés. Entonces, estoy como, como lo dices, como una ironía, ¿no? Sabiendo que los que fueron, fueron por algo. Es decir, el caso de Boston River fue un abogado, el caso de Deportivo Mano fue otro abogado, el caso de, de mi caso, que yo no tengo una base de estudio, fue por una parte deportiva, porque yo he pasado 15 años como jugador, 25 años como entrenador, y entonces... Yo pienso que la gente que tiene que tomar decisiones tiene que estar rodeado de momentos, este... por cualquier cosa que pase, como pasaron, ¿no? Pues fíjate en lo de Jiménez, si ahí no hubiera abogado enseguida, se buscó cómo se iba a manejar el tema de Jiménez, y de Ocodín, y todo eso. En el caso, cuando las cosas no salieron en el Mundial, me preguntaban a mí, ¿qué te parece? ¿qué le ramos? Y bueno, todas esas cosas... Hoy en día es importante. Yo recuerdo cuando yo era técnico, el asistente prácticamente estaba pintado, era para entrar a los chalets. Hoy en todo, ¿no? Hoy el mundo cambió, hoy necesitas gente, asesores, necesitas no quedarte... Porque el poder te deja muy solo, ¿sabés? El poder te deja muy solo. Y bueno, hay que llevar gente para... Por lo menos para recortarse y preguntar. ¿Eso le pasa a Alonso? ¿El poder lo está dejando solo el presidente de la UF? No, pero Nacho Alonso es... Me encanta que tiene el poder. Pero, este... En ese caso, yo creo que lo que tiene Alonso, consulta a gente que él le tiene confianza. Eso te lo puedo dar firmado. Pero, como todo, capaz que los que en él confían se pueden equivocar también. Carlos, te consulto. Porque yo sé que sos un tipo directo. Vos vas al Mundial. ¿La invitación fue directamente el presidente de la UF? Sí, claro. ¿Y por qué entiendías...? Porque acá, en las eliminatorias, él me tenía como... Un chamán, ¿viste? Dice chamán, ¿no? Sí, sí, chamán. Porque yo tenía... No, te cuento, te cuento. Porque no hablo con vueltas. Yo, cuando la cosa se complicó en las eliminatorias, él me consultó y yo le hice saber determinadas cosas que él nos llevó a cabo y nos dio la posibilidad que no me equivocara yo y salió bien y fuimos al Mundial. Por eso, él me dijo, si sale todo como vos me decís, vos tenés que estar en el Mundial con nosotros allá. Y fue así como salió. ¿Era un momento oportuno? ¿Vos entendés que era un momento oportuno? ¿Por todo lo que se estaba viviendo a nivel político y esta grita enorme que hay para aceptar esa invitación? Claro. Yo no soy irónico ni hipócrita. Si algo no quiero ser, es hipócrita. ¿Sabés cuántos años tengo yo? 69 años. Yo le decía a alguna persona que vivió estos días de fútbol y jamás fue a ningún Mundial, no fue a ningún lado, que venga el presidente de la O, que haga una invitación porque cree en la trayectoria que vos tenés, que podés colaborar en algo. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le puedo decir que no al sueño de cualquier persona? ¿Para escuchar a algunos hipócritas que viajaron a todos los Mundiales anteriormente y manejaron la asociación urbana como querían y ahora están en desventaja? ¿Cómo le voy a decir que no? Yo recuerdo... No, no es así. Vos tenés años, tu padre fue político, vos sabés cómo se maneja la... Sí, sí, pero por eso te pregunto para que vos tengas la chance también de expresarte y dar los motivos por los cuales tomaste decisiones que tomaste y que la gente también los sepa. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace unos cuantos años, cuando vos dijiste, bueno, llegó el momento de limar esta grieta que empieza a formarse, hay una invitación para comer un asado en la chacra allá de Plaza a todos los equipos. Y terminaron yendo poquitos equipos porque la grieta se había marcado y yo creo que hoy la grieta, Carlos, más allá de aquel esfuerzo y aquella invitación que hiciste, es a la enésima potencia. O sea, si en aquel momento, hace años atrás, había cierta grieta, yo creo que hoy la grieta es 10 veces más grande y no le veo solución, por lo menos a priori. Déjame intentarlo, déjame intentarlo a ver si yo podemos... Y no se va a nadie sin intentar. Yo por lo menos lo voy a intentar. Capaz que recibo alguna respuesta que no es la que me guste, pero tengo que aceptarla y lo que quiero es que muchas cosas estamos de acuerdo con... Todos los equipos estamos de acuerdo. Y bueno, vamos por lo menos... En todo lo que estamos de acuerdo vamos a tratar de... de sacar eso adelante, en lo que estamos de acuerdo. Está bien. Estoy convencido, estoy convencido de que lo primero, si me llega a tocar, es juntarme, estar cerca de todos los clubes, no solamente de la SAD, que fue los que me apoyaron, que los tengo que cuidar, pero voy a tratar de cuidar también al resto de los clubes por igual, ¿no? Bueno, vamos a tratar de cuidar